Hola, bienvenidos a Despierta tu Ser con Pauro Pesa. En este espacio vas a poder encontrar información que te acerca a tu parte no física para conocer a tu ser superior, para desarrollar tu intuición, para desarrollar la autosanación, relaciones sanas y herramientas que te van a dar paz para sentirte en mayor bienestar. El día de hoy les voy a estar hablando de cómo poder tener una visualización creativa, qué quiere decir, para qué nos sirve y cómo hacerla. La visualización creativa es que a través de tu imaginación llevas imágenes que te hacen sentir como te sentirías cuando tuvieras tal o cual cosa. No quiere decir que si yo veo que estoy en un campo de fút, cantando el himno nacional, abriendo el Super Bowl, ¿qué tal lo que me imaginé? Ni cantante soy. Si estás ahí, si te ves ahí cantando, no quiere decir qué exactamente vas a generar cantar en el Super Bowl, pero lo que sí vas a generar es algo que se siente igual a lo que sentiste cuando estuviste ahí viéndote cantando en el Super Bowl. Entonces uno tiene que hacer como esta introspección de ver cómo me sentiría cuando lograra el nuevo puesto que quiero, cómo me sentiría cuando tuviera tal pareja que quiero, cómo me sentiría cuando tuviera el coche, cómo me sentiría cuando tuviera paz, cómo me sentiría cuando tal, ¿no? Entonces, ya que encuentras la emoción, bueno, pues yo creo que si me subieran de trabajo me sentiría seguro porque tendría más dinero, ¿no? Entonces me sentiría libre tal vez porque es un nuevo horario en donde yo tengo el control de mis horarios, me sentiría libre. Total, encuentras la emoción y después simplemente cierras los ojos conectas contigo a través de tu respiración. Es decir, voy a llevar conscientemente la atención al ciclo respiratorio que pasa dentro de mí cuando inhala, que paso dentro de mí cuando exhalo, una y otra vez. Y mientras estás ahí, déjate imaginar cualquier cosa que quieras experimentar. Es muy importante que mientras lo estás imaginando observes que estás sintiendo lo correcto porque muchas personas cuando se ven imaginando su sueño más grande sienten miedo, por ejemplo, porque no lo creen verdad. Otras personas sienten, pues, que no es verdad, ¿no? Que solo está en la imaginación. Como, ay, ni para qué siento esto, estoy perdiendo el tiempo, por ejemplo. Y eso no sirve, ¿no? Porque lo que va a servir es que tu pensamiento y tu corazón estén en congruencia. Cuando tu pensamiento y tu corazón siente y pienso lo mismo, se crea el campo electromagnético y por ley de la atracción voy a traer lo similar a esa información que estoy emanando, esa información que estoy emanando. Entonces, revisa que se siente igual. Y cuando ya logres sentir amor, felicidad, alegría, seguridad, claridad, diversión, cualquier cosa que estés buscando, deja expandir esa emoción. Deja que ese momento se vuelva más importante que cualquier otra cosa. Y sostén la emoción. Tal vez esa imagen que estás teniendo de cuando estás cantando, es un ejemplo, se acaba. Entonces puedes llevar otra imagen, una imagen que a mí me sirve siempre, en cualquier tema, es verme brindando, celebrando, porque eso que quería ya está hecho. Y veo a mis personas queridas diciéndome felicidades porque lo lograste. Y empiezo a sentir lo que siento cuando estoy celebrando un éxito mío. Así que, bueno, lo que te recomiendo es que expandas ahí muchísimo la emoción. Y otra cosa para tener visualización creativa que a mí me encanta, es que escribas el día, cuando describas todo el día, escribiéndolo, del día cuando te pasa eso. O sea, me levanto, son las cinco de la mañana y me pongo a meditar. Mientras lo vas escribiendo, es importante que hagas pausas, cierres los ojos, imagines y sientas lo que estás escribiendo. Por decir, me meto a bañar y elijo mi mejor ropa. Supongamos que estás queriendo crear el día que conoces al hombre de tu vida. Y entonces me meto a bañar y hoy elijo ponerme tal pantalón que hace mucho que no uso. Y me siento emocionada porque voy a ir a desayunar con mi amiga. Y de repente volteo y veo a tal persona, el hombre de tu vida. Y siento maripositas en el estómago. Entonces, dejas el lápiz, cierras los ojos y juega a sentir lo que estás escribiendo. Muy importante, cuando hagamos este tipo de ejercicios, ya sea el de la escritura o el de la visualización a través de la meditación, que no lo hagas, fíjate esto, no lo hagas para creer, crear. Lo vas a hacer porque cuando lo haces se siente muy bien. Porque cuando me imagino todo esto, me divierto, me siento bien, me siento feliz, me siento productivo, regreso de ahí y cambia mi energía. Para eso lo estoy haciendo. Si llega, qué padre. Pero yo no lo estoy haciendo con la expectativa de querer ver el final. Entonces, ya que escribiste todo tu día, en la noche, antes de dormir, lo vuelves a repasar y sientes esas emociones por adelantado. Y lo puedes repasar todas las veces que quieras, pero recuerda, solo porque cuando lo estás haciendo se siente muy bien. Y vas a ver que seguramente eso llega a ti si lo haces como te estoy diciendo, es decir, lo sueltas después, dejas de pensar en ello, solo lo haces para divertirte, lo haces repetitivamente, por lo menos 21 días. Y te vas a sorprender que esa situación va a llegar a ti. Por favor, déjame tus comentarios, avísame cuando esto suceda. Me encanta leer cuando pasan estas cosas y también cuéntame tus dudas de qué quieres hablar con respecto al ser superior, con la intuición, la energía. Cuéntame de qué quieres hablar. No olvides seguirnos en nuestras redes, aquí en el podcast del Heraldo de México. Y no te pierdas los nuevos episodios, suscríbete, sígueme también en mis redes personales para Oropeza Oficial y nos vemos a la próxima.